¿Estás lista? Porque si no, Blanca nos va a dejar la cara si no le damos la bienvenida. Marce Navarro, ¿cómo estás? Hola, Marcelita. Bien, Juli, estás divino, como siempre. Te quiero. A vos sí te quiero. Me voy a pedir que me cambien de quincena. Y a mí no. ¿Qué hice? Marcelita, gracias, gracias por el piropo. Vos también estás hermosa. Contanos hoy cómo viene la cosa. ¿Cómo viene la cosa hoy? Sí. Nos vamos al Mediterráneo. Miren esto. Sí, sí, de esto hablábamos, Marce. De nuestro Skype viajero, como estamos leyendo. Ya está ahí en Mallorca nuestro Skype viajero. Así que adelante, con toda la presentación, ¿eh? Ah, no era que hablaban de esto, poncha. Chicos, yo... Sí, hablábamos. Bueno, les quiero... ¿Qué te pasa, Marcelo? ¿Ha tomado vino en el almuerzo? No, 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 para nada. Pero vieron que hay como un pequeño delay y con esto de internet, entonces, por ahí no escucho algunas palabritas. Y recién me quedé colgada y no sabía si era... Ah, perdón. ...me preguntaban. Es de conectividad el tema, entonces. O venía con el tema anterior de que te hacían las chicas en el canal. No, estamos bien, entonces. Bueno, estamos viendo un lugar maravilloso. Estamos escuchando al catalán Joan Manuel Serrato haciendo Mediterráneo. Así que todo tuyo, Marce. Bueno, les voy a presentar a Martina Lóveres Furlotti. Ella se recibió de periodista aquí en la provincia de Mendoza. Miren lo que hizo. Un día viernes, el sábado, agarró su valija y dijo, me voy para ese lugar, esa isla divina que tiene España. Y allá está. Así que la vamos a presentar a una colega nuestra. ¿Cómo estás, Martina? Hola, Marce. Hola, equipo de Canal 7. Bienvenidos a Mallorca. Hola, Martina. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Qué lugar bueno. Bien. Y terminó un viernes gracioso porque, bueno, queríamos conocer, bueno, de conocer de esto, de playas, porque el viernes de playas, pero miden, chicos, Mallorca y una de las catedrales más bonitas del mundo. Así que vamos a comenzar un poquito con esto para mostrárselas y después nos vamos a la playa. Así que, Martina, todo tuyo el Skype. Perfecto. Me voy a poner el barrijo porque por cuestiones sanitarias, si me ve la policía, me van a retar. Miren. A ver si se alcanza a ver. Bueno, acá por lo general en verano se hace de noche a las 10. Pero ahora ya ha empezado a refrescar un poco y se nos hizo de noche, pero la catedral iluminada es preciosa. No sé si alcanzan a ver. Sí, divino. Hermoso se ve. Bueno, a ver. Por ahí tenemos un bar. La gente suele venir por la noche. Súper lindo. Y esta catedral es uno de los patrimonios históricos más importantes de España. Tardó más de 400 años en construirse y tiene una capacidad para 18.000 personas. Así que me he tenido que poner un poco lejos para que la puedan apreciar mejor. Guau, 18.000 personas. Impresionante. Mira. Es impresionante. Vamos a pedir que es de día porque queríamos apreciarla también, así que vamos a mostrarles un poquito con las imágenes que hemos preparado, cómo es de día por fuera y también cómo es por dentro. Y mientras, contanos un poquito este número que, bueno, Marisol se asombraba tanto como nosotros, ¿no? 18.000 personas. Sí, la verdad que es gigante por dentro. No hemos podido ingresar hoy porque con esto del coronavirus han reducido los horarios y se puede entrar solo hasta las 3 y media de la tarde. Pero es preciosa. El turista, aparte de venir a veranear porque es súper atraído por las playas, son preciosas, viene mucho a visitar la catedral. No hay turista que no pase por este lugar. Claro, la verdad es que no lo tenía a Mallorca como un lugar tan lindo de esa postal. Bueno, evidentemente toda la costa lo es, pero lo que nos está mostrando para mí por lo menos es nuevo y la catedral cero, no la tenía para nada. ¿Muy turístico? Súper turístico. Pasan alrededor de 13.000 turistas al año. Claro. Pero bueno, esta temporada ha sido un poco rara. Voy a ir caminando hacia la playa, que bueno, ahora está de noche. Pero a ver si podemos ver. A ver si pueden ver. No sé si ahí se ve. Voy caminando. ¿A dónde está? No nos quedó. Lo que te pedimos ahora es que gires la camarita para que tengamos horizontal, así podemos ver un poquito más el fondo. Y ahora volvé a mostrarnos lo que querías. Ahí está, quedó perfecta. Ahí tengo la catedral de fondo y voy caminando. Voy a esperar para cruzar la calle que me corte el semáforo. A ver. Hay un montón de gente, sale un montón de gente a hacer deporte ahora en la noche. Martina, hay muchos mendocinos. Me contabas que la verdad que muchos eligen como destino ese lugar. ¿Y por qué lo eligen? Un montón. Un montón. La verdad que, primero, que el lugar es hermoso. Y acá el argentino viene mucho a trabajar. Nos consideran un montón justamente por eso. Porque saben que tal vez allá no tenemos las mismas oportunidades y los argentinos que vienen a trabajar, trabajan a full. Así que, principalmente, venimos a buscar una mejor calidad de vida. La isla también, además de esas oportunidades de trabajo, es súper segura. No hay inseguridad para nada. Martina, ¿qué haces vos? Bueno, yo ahora no estoy trabajando porque estoy continuando con mi carrera de comunicación social. Ah, excelente. Estoy haciendo la licenciatura. Pero, bueno, estuve trabajando hasta antes del coronavirus. Por suerte el gobierno nos da una ayuda. Y, bueno, he estado ahora con eso. Y ahora comienzo con la nueva búsqueda de trabajo. Qué lindo. ¿Y cómo es estudiar comunicación social allá en España, en Mallorca? Estudio, en realidad. Ahí sí pueden ver un poquito. No sé si están pasando imágenes. Sí, estamos viendo. Ahí está. Ahí se ve un poco el mar. Esta es la ciclovía. ¿Dónde pasa la gente a hacer deporte? Se ha puesto muy de noche. Pero, bueno, yo estudio, en realidad, con la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza. Estoy terminando allá, que me han dado la oportunidad de poder hacerlo desde esta parte del mundo. Y, bueno, la idea es después poder hacer una especialización acá en España. Claro. Bien. Bien. Mostrabas la ciclovía, es bien generosa. Viste que uno está acostumbrado a ver las ciclovías muy estrechas de acá de Mendoza. Mirá, a ver si se alcanza a ver. ¿Ves que es bien generosa? Son gigantes, porque la gente acá se mueve mucho en bicicleta. Y yo, por ejemplo, tengo un patinete. Los patinetes eléctricos. Ah, sí. Sí. Es genial, porque no tenés que aparcar, te mueves por todos lados. Entonces, ciclovías encontramos por todas partes. Claro. Acá en Mendoza, Martina, bueno, sabés, porque sos de acá, pero digo, se han hecho muchas y otras las están ampliando. Sí, hay una red hermosa. Hay una necesidad. Ya usa mucha bici, ¿no? Sí, sí, se usa un montón. Y aparte la isla es chica, entonces llegás rápido a todos lados. Claro, le metés, querés ir de un lado al otro y lo haces en un ratito muy chiquito. Me gustó que le metiste en español, Marti, patinete. Claro. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando llegaste allá? Lo que dirías que más te impactó. Mirá, la seguridad. Es verdad, porque siendo mujer puedo salir a la calle tranquilamente en cualquier horario y no te pasa absolutamente nada. Y la verdad que lamentablemente ya estamos un poco privadas de eso. Es verdad. Marce. Es triste, pero es la realidad. No, a ver, le voy a pedir a nuestra producción si nos puede poner imágenes de la playa. Hicimos un compacto de las mejores playas porque la verdad nunca pensamos que iba a oscurecer tanto. Porque hemos ido a otros lugares de España y por la diferencia de horario. Nunca ha estado tan oscuro como acá. Pero a ver si ponemos un poquito de esas imágenes de playa. Y de paso, bueno, nos vas contando un poquito qué se vive en la playa. El agua es cristalina, hay diferentes tipos de arenas. Contanos todo. Bueno, acá por lo general las playas se llaman calas. Es cuando el agua se mete un poquito hacia la bahía y son muy pequeñas. Hay muy pocas caladas grandes. Son muy rocosas y algunas tienen arena. Nosotros por lo general vamos a hacer snorkel porque es súper cristalina y se ven los peces ahí nomás. Qué lindo. Qué lindo. Es hermoso. También hay muchas personas. Bueno, caminando un poco hacia mi derecha de donde veníamos, está el paseo marítimo que es donde se encuentran los yates. Aquí todas las familias tienen su yate para salir a veraniar. Qué lindo también eso. Martín, ¿ya tenés muchos amigos ahí o te has hecho un grupito como para salir a esas actividades que nos contás como snorkel o cuesta un poquito más? Mirá, somos, estamos copando la isla los argentinos. Así que tenemos un grupo gigante, seremos unos 50. Entre ellos la mayoría mendocinos y bueno, tenemos una que otra amiga mallorquina porque por lo general son un poco más cerrados, entonces cuesta. Marcelita, ya notaste este destino, ¿no? No, es divino, chico. Nos ha estado investigando, mirando, bueno, y la verdad que es hermoso porque ella cuando dice, bueno, me voy por una mejor calidad de vida, es como que es divino decir, che, me voy a tomar unos mates y me voy a la playa que el agua es cristalina y por ahí te encontrás también con la arena blanca. Miren los lugares que estamos mostrando, que estas imágenes las consensuamos con Martina porque dice, bueno, es así en definitiva la isla y hay muchos barcitos. Este lugar me encantó y me dice, me decía algo, es muy fácil conseguir trabajo, por ejemplo, ¿en qué se puede ir a trabajar si yo me voy de acá, de Mendoza, de Argentina y cuánto me pagan y si eso me alcanza para vivir? Mirá, yo llegué, te cuento mi experiencia, pero por lo general es así. Yo llegué a Argentina y a la semana estaba trabajando en blanco, salí a dejar currículum por la calle y estuve trabajando en blanco en una tienda durante nueve meses. En realidad en dos tiendas distintas porque estuve cuatro meses en una, me fui y al otro día me quedé sin trabajo, salí a repartir currículum y al otro día me tomaron de otra. O sea que hay mucho trabajo. Yo por suerte tengo la posibilidad de tener papeles, pero hay muchos chicos que no. Claro, claro, ese es un tema importante, pero decís que es rápido, casi instantáneo. Las dos veces que has salido a buscar trabajo te ha tocado conseguir y tenés las ganas o la idea de hacerlo muy pronto ahora también. Exactamente, lo que sí ahora se nota, como es un lugar que vive completamente del turismo, ha costado un poco más. Estamos viviendo un poco más el día a día, pero igual hay trabajo. Esa es la gran diferencia. Marce te preguntaba por el tema salarial. Sí, mira, un sueldo básico trabajando 30 horas a la semana está entre 800 y 1000 euros. Depende si trabajas en un bar también tenés comisión y esas cosas, pero más o menos está en eso. Son cuatro salarios mínimos argentinos. Exactamente. Y un alquiler... ¿Y para ti? ¿Cuándo? Sí. Perdón, no te escuché. Y el alquiler no se va a hacer contar. Claro, no se le va a llamarse, pero... Y un alquiler para una persona que sale 250 euros al mes, más otros 100 euros de supermercado, más gastos extras que tengas. O sea que casi te queda medio sueldo para ahorrar o para si quieres viajar o lo que quieras hacer. Claro. Exactamente. Excelente, excelente. Ay, qué bueno. Qué bueno porque, digo, te da la posibilidad de eso, o de ahorrar... No, y aparte de este dato, contanos acerca de, por ejemplo, si querés viajar ahora, los descuentos que les hacen en esta época. A nosotros por residir en la isla, como salimos mucho, tenemos un 70% de descuento en los vuelos. Entonces hemos sacado pasajes hasta por un euro. Claro, una locura. Es increíble las promociones. Marce, te escuchamos. No alcanzo a escuchar bien. Claro. No, no, que... Que nos cuente. Ay, ¿me escuchan? Creo que me siento un poquito bajada. ¿Ahí me escuchan? Vamos. No, que por un euro, le preguntaban Martina, ¿a qué lugares, por ejemplo? No te alcancé a escuchar, Marce, se me cortó un poco, perdón. Ah, no, te preguntaba que por un euro, por ejemplo, ¿a qué lugares y a cuánto te queda distancia ese lugar? Bueno, nosotros conseguimos un pasaje por un euro a Barcelona. Por un euro. Fuimos por un euro, sí. Y así, bueno, ahora tengo unos amigos que se han ido a Tenerife, que es otra isla que pertenece a Baleares. Mallorca pertenece a Baleares y está compuesto por Ibiza, está muy cerquita de Ibiza como para que se puedan ubicar. Ibiza, Menorca, Mallorca y Formentera pertenecen a Baleares y han conseguido pasajes por cinco euros, así que se fueron unos días a vacacionar para allá. ¡Qué cosa hermosa poder estar por ahí! Maravillos. Claro, y Tenerife es de la otra, ¿no? Ya sería de las palmas, de las Islas Canarias, mejor dicho. No, Tenerife también pertenece a Baleares. Ah, mira, yo la tenía cerca de Canarias y hay otras más chiquitas por ahí. Pensé que eran parte del mismo grupito. Pertenece al mismo grupo que Mallorca. De todas formas, Mallorca es la más grande, las otras son mucho más pequeñitas. Bueno, ¿y tu plan es moverte de ahí, quedarte un tiempito? La última que te hago yo, por lo menos por mi parte. ¿Cuál es tu plan? Bueno, la idea es irme a Madrid, que es a donde tengo más posibilidad y salida laboral de lo que estudié. Pero por el momento queremos quedarnos a juntar dinero y ver si podemos viajar un poco. Claro, excelente plan. Marcel, el cierre es tuyo. Bueno, Martina, un beso grande. Muchísimas gracias por este Skype. El saludo, el Skype. Y saludas a tu familia ahora, si querés, te dejamos un ratito para que saludes a todos los mendocinos. Bueno, primero agradecerles a ustedes por el lugar. Mandarle un beso enorme a mi familia, a mis amigos, a mi universidad. Y a todos mis seres queridos que me están mirando. A José y a Xavi que me pidieron que les mande un saludo. Gracias, Marti. Que andes bien. Un besote enorme. Chao, gracias a vos. Chao, chao.